Bueno señores, ahora sí, el top 3 de NGU 2024 se lo lleva Top City Games, la familia por donde el hype es real, Ale Gokchil, Scorpion Prox, Nicolás, y aquí estamos en la loser final de este NGU 2024, que es Ale Gokchil contra Scorpion Prox, vamos a esta increíble pelea que va a ser seguro Johnny Cage contra Omni-Man, o si no contra Baraka, o contra Raiden, o contra Azra, Scorpion Prox tiene muchos personajes, pero del lado de Ale Gokchil, Omni-Man contra Raiden, let's go, vamos el mambo, vamos a la pelea señores, se ríen, disfrutan muchísimo de la pelea, son training partner, practican juntos, hablan muchísimo todo el día, la familia Top City Games, el down 2, muy buena de Ale Gokchil para castigar ahí el canoball, otra vez el down 2, vemos a Ale Gokchil que tiene todo entrenado con eso del setup de los cameos, a todo el mundo le mete down 2, lo mismo hizo con Eternal, cuando tiran cameo, buen bloqueo, vamos a ver, consigue Trot, dice que no Scorpion Prox, Ale Gokchil con la ventaja de vida, Flawless block de Ale Gokchil para no coger el chip damage, Flawless block otra vez, señores, hoy se baja muy bien, el nivel de Ale Gokchil hacia el aire, viene full combo, ahí lo tiene, excelente la conversión de Ale Gokchil, uff, a por el máximo daño, 33% de descuento, te aplaudo a distancia, tiraba el sombrero, pero inmediatamente con el Superman, Scorpion Prox, va a buscar abrir otro overhead, le están dando en la cabeza a Ale Gokchil, otra vez en la cabeza, tiene que tener cuidado, abajo 4, chip damage, mirado ahí, los dobles lo tienen en la esquina, y aquí le roba Scorpion Prox, le roba todo Ale Gokchil, le roba todo, exacto, combo fatal, no, con los cuchillitos, crees que es suficiente, no, no mata, aún está igual Ale Gokchil, pero el chip damage, no, hay Flawless block, y el comeback, que acaba de ser Scorpion Prox, increíble, contra Ale Gokchil, que está tirando muy buen nivel, pero aquí el comeback, señores, Scorpion Prox tirando crema, ven acá, cuchillito, combo, sin necesidad de usar el launcher, 27%, 27%, back throw, los flows, otra vez la electricidad, Kano con los cuchillos, combito, ahí, 25%, y Ale Gokchil tiene que tratar de hacer algo, está acorralado en el corner, y no lo dejan salir, rompe inmediatamente, salto, ok, buena conversión, los cuchillos Superman, se acaba, la primera para Scorpion Prox, la primera para Scorpion Prox, Omni Man, señores, en problemas Ale Gokchil, Scorpion Prox tirando niveles, igualmente Ale Gokchil jugando muy muy bien en este torneo, en el top 3, con los gemelos, tranquilo ahí, en el podio, oh, viene full combo, conversión con Patala y Superman, 1-2, vamos a ver, intenta abrir nuevamente, otra vez intentando abrir ahí, Ale Gokchil, se libra muy bien de este proyectil, hacia atrás, no lo dejan sacar a algún lado, lo ve muy bien, aquí Scorpion Pro, la lectura perfecta, con Raiden, el daño, 30, a buscar el chip, buen Flawless Block de Ale Gokchil, Flawless Block también a la Kano Ball, oh, los slows, Flawless Block otra vez para no coger el chip damage, aquí coge la Kano Ball, lo van a meter en la esquina, y toda la ventaja para Scorpion Prox, toda la ventaja para Scorpion Prox, metiendo en problemas Ale Gokchil, vamos a ver, consigue Back Throw aquí, Superman se castiga, no, no hay Down 2, lo van a chipear en el corner, ahí está feo para la foto, si no hace Flawless Block, Down 1, electricidad, Storm Cell, señores, Storm Cell, manito, y yeah, eso es lo que se está tirando en este juego, ahora mismo, Raiden, Scorpion Prox, Scorpion Prox, Scorpion Prox, Ale Gokchil tratando de abrir, Sombrero Low, Sombrero Low, Sombrero Low, Cuidadito, oh, buen bloqueo, no, venía Kano ahí, cubriendo todo, el cameo de Kano, proyectiles, con Kano Ball, Scorpion Prox, tirando todo el nivel con Raiden, va a buscar abrir a Ale Gokchil, abajo uno, Low Low otra vez, el Superman, Low nuevamente, Ale Gokchil en problema, esto va a matar, esto mata porque tenemos a Kano, por si queda un poquito de daño, los cuchillitos, exacto, te lo dije que mataba, dos a cero, arriba Scorpion Prox, dos a cero, entonces Scorpion Prox, buscando enfrentarse a su hermano de nuevo, que ahorita que tiene la doble tarea, siempre en las dos veces, porque viene desde el user, así que no va a ser una tarea fácil, veamos si, si este hombre man busca, alguna estrategia, que se apueste en los primeros cuando juegan torneos, vamos a ver, sigue, la presión, de Scorpion Prox, sobre Ale Gokchil, buscando otra apertura, Flawless Block, cuchillitos, ahí lo tiene, ven acá, a buscar otra vez, la presión, por encima, uff, bien, buenísima, la conversión en problemas a Ale Gokchil, Massive Damage en el corner, wow, plus friend, uno, dos, muy fuerte, muy fuerte, señores, ahora mismo, se la lleva, set point, para Scorpion Prox, set point, para Scorpion Prox, en problemas a Ale Gokchil, Scorpion Prox, fue quien mandó a Ale Gokchil a Loser, o sea, si no se enfrenta a Copier Prox, en los pools, fácilmente hubiera llegado a Top 8, del lado del winner, pero aquí igualmente, excelente el performance de Ale Gokchil, aquí está sufriendo, contra uno de los mayores jugadores del mundo, pero también su training partner, y ahora su compañero de equipo, Scorpion Prox, y aquí, con mucha desventaja de vida, ¿qué puede hacer aquí Ale Gokchil? Aquí se va a acabar, oh, cuidado, hay oportunidad todavía, de hacer daño, le queda un pixel de vida, pega el combo con el fatal, Ale Gokchil vivo, tratando de hacer algo, vamos a ver si consigue hacer daño, Ale Gokchil, GG, bien jugado, y pasa Scorpion Prox, a la gran final, para enfrentar a su hermano, y la gran final, señores, la voy a dejar con el comentario, de Ixel, y Niniosi, así que la gran final, la van a disfrutar, con las voces oficiales del evento, gracias a todos los que están viendo, los videos por aquí en español, por la familia Top 7 Games, dale la vuelta, suscríbete, para más Pro Gameplay, por aquí por la familia Top 7, let's go.